Y es que, ¿cómo son estos de Bélgica y estos franceses? Si cuando te juntas con un francés y un belga, festival garantizado. Estamos, pues, en medio de la nada, literal, y cerca, pues, en zona neutral de los dos países, ¿no? ¿Dónde la frontera de Google Maps? ¿Dónde pone la línea? Pues ahí estoy yo. Y como veis, pues los caminos... Porque no hay rocas, sino diría que es un camino romano. ¡Ostras! Si esto no es un camino de cabras, que baje alguien y me diga lo contrario, ¿eh? Vaya festival. Se oye el riachuelo del pueblo de antes y guay es. Caminito guay es. Pero también lo guay podría ser que esto vaya a una casa privada y que tenga tierra para atrás. Vaya con los caminitos secundarios, ¿eh? Los caminitos secundarios. Seguro que utilizaban estos caminitos. Anteriormente han sido utilizados para trapicheos mil. Porque aquí no pasa la policía ni de coña. Ni de coña, pero si... Si me ha costado hasta encontrar realmente la entrada al caminito, no ha sido fácil. Solo había, como habéis visto, la señal que se termina el pueblo y que a partir de ahí es Mordor. Y que no se hacen responsables. Ni franceses. Ni los belgas. Así que estamos en territorio de nadie y lo vemos lo bien cuidado que está. En fin, ni unos ni los otros y la casa por barrer. Nos quedan 10 kilómetros. Hemos parado para beber un poquito de agua, estirar. Y si todo va bien, en menos de dos horas estamos ya. Y llegamos ya. Pero hoy realmente está siendo un día súper chulo. Y si tenéis más tiempo, recuperad algún vídeo de hoy en YouTube. Porque han pasado un montón de cosas. Súper divertidas. ¿Cómo puede ser que en un día pasen tantas cosas, eh? Ahora tengo calor. Ahora llueve, tengo frío. También el tiempo está tonto, tonto. Pero bueno. Aparte del contrato que firmamos, ¿verdad? La aventura. Está chulo, chulo. Ay, 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 que viene el patatal. Que viene el patatal. El patatal está aquí. Y el patatal llegó. A ver cómo yo me escaqueo del patatal. Buah, vaya festival. Bueno, primero que está... Mira. Es que... Para llevar a... Por aquí o por ahí. Venga, por aquí ahora. Humor amarillo, chicos. A ver si me escoño, ¿verdad? Qué cabrones. Uh, medio pie. Mírate la dificultad, eh. En la aventura de hoy, Eucaliptus... Ha salido... Sangrando. ¿Qué le ha pasado a Eucaliptus? ¿Se va a recuperar para mañana? ¿Será solo un rasguño? Lo veremos en el próximo capítulo. Eucaliptus TV. Lo que necesitabas. 24-7. ¿Dónde? Twitch. YouTube. TikTok. And Instagram. Live. Buah, buah. Y hasta no tengo nada. Que he cogido... Un berzal ahí. Unas ramas... Que estaban secas, secas. Con el que alguna espinita... Me la he clavado. Pero lo hace más épico, ¿verdad? Si no hay sangre... No hay dolor y... Parece que todo sea fácil. Vamos, a tope. A tope, equipo. Al ataque. Como era lo de... Vale, terminamos así. ¡Al turrón! ¡Eee!